El ají chile habanero en su variedad ajún manrojo es cultivado en el módulo de casas de cultivo protegido del municipio de Bilón. Tenemos cinco casas plantadas con el objetivo de insertarnos en la exportación, buscando adquirir divisas para darle continuidad al proceso productivo. Un producto comercializable en el mundo y aporta una gran cantidad de vitamina C en nuestro sistema, además de proveer minerales como el potasio, el hierro y magnesio. Esta producción está estimada alrededor de 6,5 toneladas de forma total, pero nos daría unas 3,5 toneladas para la exportación. A pesar de las limitaciones que tenemos de recursos, estamos aplicando la ciencia y la técnica, utilizando los medios biológicos. Capsí cunchinense, nombre científico del ají, muy codiciado en los alimentos, traerá beneficios económicos para el municipio con las exportaciones desde esta instalación. Aunque ya el propio territorio establece vínculos entre empresas, pues realiza proyectos de encadenamiento productivo con este producto en diferentes mercados donde se expende el mismo. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.